Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video más esperando y puede ser de su agrado Aquí mis chicas, en esta ocasión les estaré mostrando un SWAT más Que es la entrada al SWAT de hadas Y este SWAT es de mi amiga Patty Gutiérrez Es un SWAT de México Aquí les muestro cómo viene lo que es este sobre Cómo fue que me llegó Y pues gracias amiga por participar en este SWAT Aquí les muestro por la parte de atrás Y pues a continuación procedo a abrir lo que es este sobrecito Pues para que puedan ver qué bellezas vienen dentro de él Aquí mis chicas ya voy a proceder a sacar lo que son los paquetitos que vienen dentro del sobre Y aquí mis chicas les muestro pues cómo luce la presentación de estos 5 bolsitos La verdad que está súper bella Como pueden ver pues viene en esta bolsita en tono dorado Que está súper bella Y pues aquí les muestro la hada que se estuvo eligiendo nuestra amiga Patty Aquí les muestro este paquetito que viene para mí Dice para Lily Muchísimas gracias amiga por este detalle Sinceramente pues no era necesario Pero te lo agradezco de todo por Aston El haber tenido pues este detalle conmigo Y pues muchísimas gracias Aquí trae esta tarjetita que pues dice para Lily Y pues trae unas pequeñas líneas Dice tan solo un detallito Gracias por la invitación al SWAT Espero ser el primero de muchos Dios te bendiga atentamente Pati Gutiérrez 19 de abril Muchísimas gracias a ti amiga Patty Pues por haber participado en este SWAT Y aquí les voy a mostrarme chicas Esta bisutería que son como unos corazoncitos Son como para hacer unas cadenitas Ya que tiene un orificio en lo que es el corazón Están muy muy bonitos La verdad que sí me gustaron Y estuve mandando cuatro Aquí les muestro Es para pasar lo que es la cadenita La verdad que están muy muy bellos Y aquí también estuvo mandando una cadenita Que es como de oro y otra de plata Que es para encapsular creo Están muy muy bonitas ¡Gracias! 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 Y también mis chicas me estuvo mandando estos frasquitos Que están muy muy bonitos Y me estuvo enviando cinco Les muestro como son Así que muchísimas gracias amiga Por tus obsequios De verdad que te lo agradezco Todo corazón Y ahora sí mis chicas Les voy a mostrar como es que luce Pues esta bolsita Que es la que yo estaré abriendo Y aquí les muestro la presentación Está súper bella Vean la hada que ya estuvo eligiendo Y pues dice La reina de las hadas La verdad que está súper bella Aquí les muestro por la parte de atrás Pues como es que luce De igual manera estuvo agregando Esta tarjetita de contacto Para manualidades Y les muestro que todas las bolsitas Vienen exactamente igual ¡Vaya! La verdad es que es la necesidad Y ya está La necesidad De igual manera estuvo - y ahora si mis chicas procedo a abrir lo que es esta bolsita para mostrarles como es que viene este swap un saludo y pues aquí trae unas palabras una oración dice dios conoce todos tus problemas y necesidades habla con él él te ama y siempre te escucha en mi angustia llamé a dios él me respondió dándome libertad el resto él está conmigo y aquí estuvo mandando nuevamente lo que son estas tiritas que son en tono oro y plata que están muy bonitas la verdad que si me gustaron mucho yo no tengo este tipo de decoración también estuvo enviando este otro tipo de decoración y estuvo enviando lo que es el mix y les muestro un poco más de cómo es que luce la verdad que está muy bonito como pueden ver todo tiene lo que es el tono oro tanto como la hada la bolsita el mix la verdad que está súper bello y pues bueno mis chicas hasta aquí el video de hoy esperando y pues haya sido de su agrado este video gracias por acompañarme nuevamente y pues nos vemos en un próximo video bye y 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